Yo quisiera lamentar lo que ha significado un episodio lamentable, diría yo, por las críticas que ha recibido el gimnasio de una ordenanza que no me cabe duda que tenía la mejor intención. Yo creo que está inspirada fundamentalmente en los limpiadores de los paralizas, de las esquinas, pero finalmente ha terminado siendo un poco de las críticas por lo que afecta a las personas viviendo en situación de calle. Yo creo que nadie está de acuerdo con esa parte de la ordenanza. Así que yo hago un llamado al Consejo y a la Municipalidad a reestudiar esta normativa y a reenfocarla, poniendo el foco precisamente en aquello que querían corregir y no en este efecto secundario que realmente está dando de hablar. Además, nuestra sociedad hoy día no es bien visto el que castillemos la pobreza de esa manera.